Bueno, pues aquí está Paco, que es el que nos ha convocado hoy, porque realmente estas cosas hay que tenerlas en el recuerdo. Y hay que darle difusión, familias unidas, pase lo que pase, y se reúnen cuando puede, pues aquí están todos, una gran familia, y bueno, que nos encanta estar aquí, Paco. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Saludos desde aquí a todos los vecinos de San Pedro y Marbella. Y a mi familia por agradecerle la reunión, de habernos reunido aquí hoy, todos los primos hermanos de mi madre, dos hermanos de mis abuelos, que eran doce hermanos, los sobrinos, nietos de esos que también venimos, y mis nietos, vamos. Esto tiene un mérito, porque si muchas veces hacemos una comida de pocas personas, y es complicado reunirse, diez personas, continuar hoy, que os reunís, ¿cuántos han dicho? Por lo menos 70 nos reunimos y faltan, y faltan, son cinco generaciones, cinco generaciones. ¿Cómo se consigue? Pues te consigue, pues un primo, un tío mío tiene un teléfono, otro tiene otro, y así vamos recopilando. ¿Has dicho que sí? Y ya se va, todos, todos vienen hasta de Málaga, sí, sí. ¿Cuándo se reunís todas las familias, de qué hablas y qué se comenta, qué recuerdos te trae de la familia? Bueno, pues mira, tenemos recuerdos muy importantes, además proyectados, porque se van a proyectar ahora fotos de mis abuelos, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, de la última comida que tuvimos, que fue aquí en Nuevo Reino. Bueno, entonces sobre eso, pues ya vamos sacando comentarios, y se recuerda también a los que nos faltan. El árbol generológico, ah, me hay una pasadita del árbol generológico de la familia. Bueno, pues estamos mi abisabuela, hoy vienen dos hijos de mi abisabuela, ¿vale?, que quedan de los dos hermanos que eran. Después están los primos hermanos, que multiplica 12 por 3 o 4 que había entonces en la familia mínimo, más los hijos de estos primos hermanos. O sea, muchos han tenido negocios, otros lo han dejado, otros cada uno… La familia Puerta fue una de las fundadoras de la colonia del Ángel, ¿vale?, fueron los primeros. Mi tío Rafael era el capataz de todos los narajos que habíais sembrado. Luego, mis primos en Marbella, todos los viveros Puerta son de ellos. Otros se han dedicado a fotografías, como está aquí mi primo José Manuel, ¿eh?, al periodismo un poquito. Y hemos sembrado, hemos tíos nativos de Marbella y San Pedro, ¿vale?, porque se criaron en la fábrica arriba, en la carretera Isán. O sea, cuando aquí había tres calles, ya estaban aquí los Puerta. ¿Y qué recuerdo tienes tú de cuando eras niño, con los primos, con todos los Puerta? ¿Qué recuerdo? ¿Cómo fue como era? Todo cariño. Y seguimos. Yo sigo esta trascendencia. Yo no la pierdo, de verdad. Venían mis tíos de Málaga. Bueno, tíos de mi madre. Y con los vídeos hechos de cinta. Y nos iba por las calles el hombre grabando, mi tío. Muy bonito. Que se va a proyectar ahora también. Bueno, en Navidad de Sería, que nos vea. Si nos reuniéramos tontos, ya nos vea. Eso no se puede, no hay sitio. No hay casa para eso. Luego tiene que hacer regalo a todos. A todos, exactamente, exactamente. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo conmemorativo de la familia. Y se va a disfrutar aquí. Y vamos a disfrutar a los grandes. Y ustedes sentaditos en la mesa, que estáis invitados. Muchas gracias, Paki. Elena, un saludo a todos los Marbé y San Pedro. Hablamos con Manuel Gómez, que también pertenece a esta gran familia Puertas y que hoy se reúnen todos, o casi todos. Y, bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y poder dar a conocer familias unidas, ¿no? Que, bueno, cuando pueden, se une para compartir su vida, cómo va, cómo está ahí. Cuéntenme, Manuel, el motivo de este vídeo. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel. Yo no soy muy parlachín, no soy muy mudado a que me ponga el micro. Pero sí es verdad que en la familia, y si se puede uno reunir un día y pasarlo moderadamente feliz, es más que suficiente. Y este es el día de los Puertas. Y con ello, yo entré un poquito al micro ahí. ¿Y qué más te puedo decir? A mí me conocen poca gente. Fui en San Pedro, comerciante, de lavadora. Y ahí sí, pero ya tiene que ser gente muy antigua los que me puedan conocer, de Sanusi. Y por otro lado, aquí soy el marido de Marichu, de María Romero. Puertas. Y no, todo esto. Cuando se reúnen tantas personas, porque hoy no sé cuántos seréis, pero sois muchos los que os váis a reunir hoy. Y, bueno, pues, ¿de qué habláis? ¿Qué recuerdos le trae? ¿Qué recordáis también? Se me vienen muchísimos recuerdos. Tú ten en cuenta que esta familia Puertas trata de doce hermanos. Y hay personas aquí que vienen de Málaga, de Marbella. Y hablamos, yo cuando veo a alguno de ellos, yo me he criado en Marbella, a Enrique, por ejemplo, pues me acuerdo de su hermano. Me acuerdo que éramos unos niños en el colegio que estaba, estaba don José y estaba también don José Álvarez, por donde está el castillo, donde estaba el castillo. Y se te vienen montones de imágenes. Pregunta a personas que ya no están, otros que se han ido demasiado joven. Son películas que se te quedan en la cabeza y entonces te vas acordando de eso. Pero siempre procuro, ya con la edad que tengo, es quedarme con lo bueno. Y lo malo, dejarlo al lado si hubiera, hubiese cualquier roce que siempre hay. Pero eso hay que dejarlo al lado. Es una tradición que, bueno, ya tenéis vuestros hijos y tal. Me imagino que ellos seguirán esta tradición, seguirán juntando la descendencia ya de los Puertas en un futuro. Pero creemos que sí, esperemos que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la familia es una de las bases, de los pilares fundamentales de la historia. Si no es familia... Muy unida, ¿no? Muy unida. Manuel, usted ha estado también vinculado a la televisión, ¿no? Esta mujer me quiere sacar cosillas de cuando tenía 16 años. Pero que sí, estuve un poquillo pegado con la onda. En Radio Marbella con Antonio Borrego, que ya falleció, la hermana Elvira. El director, que no me acuerdo cómo se llama, Juan Carlos, no sé qué era. Y eso me quedó... Conocer la onda y sobre todo la onda media, la onda baja. Esa que entra por las chimeneas y que da muchas vueltas, es la que más me gusta. Me gusta más que la escena. ¿Y cómo ve ahora los medios? ¿Cómo ve a los periodistas cuando usted las televisiones nacionales y bueno? Te veo muy natural. Tú que te dedicas a este medio y a este hombre, te veo muy natural. Yo recuerdo cuando chico, más o menos que cuando venía el rey, que no era el rey, nos ponía un sello aquí y nos llevaban un coche a las fiestas, para allá y para acá. Y también era bastante natural. Lo pasábamos pipa. Se cobraba poco o nada. Era más a base de publicidad y en vez de pasarla tres veces, la pasaban 20 veces y después se pasaban por allí y pagaban algo más. Pero hubo una época, yo no estaba desde luego dado de alta y se cobraba muy poco. Así es, la verdad que ha ido tiempo. Manuel, muchas gracias por atendernos. Gracias, Peña. Pues hemos decidido vernos en un evento más festivo y esa un ratito con los parientes. Dime, ¿cómo se siente uno llevando el apellido Puerta? Ah, bueno, muy orgulloso y sobre todo, bueno, porque son gente estupenda, ¿verdad, prima? Sí, sí que lo son. Una familia muy grande, muy arriesgada aquí en Marbella y ya ha dicho el primo que somos muchos, muy dispersos y en estos sitios son donde nos conocemos y nos contamos poquito a poco nuestras vidas. Bueno, hay de todo en el árbol genealógico, ¿no? Sí. Hay de negocios, empresarios, ¿qué más? Hay de este árbol genealógico. Bueno, gente normal y corriente, me refiero, que hay de, como con cualquier familia y cualquier familia grande, bueno, pues hay de todos los ámbitos. Bueno, no viven todos aquí tampoco, ¿no? Cada uno vive también. En Málaga, en San Pedro, pero ya un poco, ya es muy disperso todo y a veces en la vida cotidiana es difícil encontrarse con tu vecino de enfrente, con lo cual hay que reunirse, hay que hacer un esfuerzo, reunirse y honrar a los mayores, que van quedando pocos cada vez y bueno, y echar un ratito con ellos, con la familia. ¿Cómo ha sido? Que los puertas son muy valientes, muy emprendedores y hay negocios de toda la vida, muy arraigados también aquí en la zona, viveros, ferreterías, transportes y bueno, de todo un poco. De todo un poco en esa familia. ¿Y cómo ha sido? Bueno, pues reunía tanto a la familia, tanto y que bueno, que hayan dicho que sí, ¿cómo ha sido organizado? Bueno, Paco es un fenómeno en eso, tiene poder de convicción y bueno, sí apetece, apetece verte en un ambiente festivo, no por desgracia los entierros, cuando falta alguien, pues bueno, siempre nos vemos y nos conocemos y hoy hacemos un paréntesis y nos vemos en el ámbito festivo, que es de lo que se trata. ¿Cuánto tiempo reunís así, a lo grande, como hay hoy? La última se fue hace tiempo ya, hace tiempo ya. ¿Y 19, por ahí? Es complicado, es complicado. Es difícil, es difícil que coincidamos. Cada uno con su historia. Sí, venimos los que podemos, unas veces uno, otras veces otro y esperamos seguir en un futuro haciéndolo. ¿Y esta rama de puerta, qué os dedicáis vosotros? Bueno, yo soy administrativo y bueno, a vivir, a tirar a la familia para adelante, como toda la familia. Hay que tener un administrativo en la familia, que tiene un administrativo. Siempre viene bien, siempre, siempre viene bien. Muchas gracias y enhorabuena, de verdad, felicidades por esta gran familia y de verdad que, bueno, que lo celebráis siempre. Hay que salvarlo todo la vida. Gracias. Vamos a disfrutarla. Vamos a hablar con Fernando Puerta y su señora, si quiere hablar también, porque creo que eres el número uno de los taxistas. Me han dicho a mí por ahí, ¿no? Exactamente. Las puertas son muchas puertas, ¿eh? Cuéntame de las puertas, ¿cómo es esa familia? Muy bien, muy grande, una familia muy grande. Está bien, todo bien. Sí, está bien. Grande y bien avenida, ¿no? Como suele decir, ¿no? Sí. ¿Y usted se ha dedicado a los taxis? Yo me he tirado 38 años en el taxi. ¿Mamá? Nada más. ¿Cómo ha sido usted? ¿Cómo ha sido los comienzos? Bien, bien. Me ha ido bien, me ha ido bien. Sí, el taxi me ha ido bien. ¿Qué recuerdo le trae la familia Puerta? ¿Qué recuerdo le trae? Bueno, la familia Puerta, que somos una familia muy larga. Somos dos hermanos. Entonces, hermanos, yo soy el que hace... ¿Dos hermanos? Yo hago doce. ¿Una docena? Una docena, una docena. ¿Qué le diría? Hay que llegar a la docena, ¿no? Y mi padre murió con 49 años. ¿Qué le ha ido todo el día? ¿Y qué recuerdo le trae de cuando era de su niñez, de jugar con los primos, con los... Con las familias... Bueno, pues... ¿Qué le va a decir? En el campo, yo me crié en el campo. La niñez, pues sí, éramos los vecinos, todos los vecinos de... ¿Era una época así, las primeras, el campo? Los vecinos del campo. Con pocos, será más feliz que hoy con mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuanta señora que la acompaña? Y esta señora, ¿con cuántos años casaste? ¿Cuántos años lleváis casado? 56, 56. 56 años casado. ¿Ya había hecho la boda de oro? Sí, sí. ¿Había celebrado? Porque esta familia lo celebra todo. Todo, todo. Qué bonito, cincuenta y tantos años ya. ¿Cómo se consigue todos esos años juntos? Pues, con paciencia, vamos. Con mucha paciencia y respeto. Ya está. La principal. ¿Qué le diría esa... Hay que aguantarse uno a otro y muchas cosas. Ese es un consejo también para los jóvenes que se casan ahora, ¿no? Que hay que aguantar un poquillo, ¿no? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Lina. Lina, qué bonito. Bueno, de Catalina. De Catalina. Bueno, pues, muchas gracias por atendernos y que paséis una feliz velada, todos. Gracias. Me ha alegrado mucho. Toda la familia. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con una señora que yo la quiero mucho, particularmente, porque siempre en San Pedro a ti... Ya te he entrevistado varias veces. Ya te he entrevistado varias veces. Ya no es la primera vez. Yo estas cosas me... Yo creo que es mi familia más grande soy y... Ha visto, sí, que estamos muy grandes y todavía faltan más. Yo soy sobrina de... Nos llevamos tres meses uno con otro. Tres meses. ¿Visto? Habréis jugado juntos, ¿no? Sí. ¿Travesuras, travesuras juntos? Mucho, mucho. Íbamos por leña juntos, íbamos... O sea, que nos hemos criado con... Mi padre me conoció a mí, porque estuvo en la mili en aquel tiempo. Me conoció con tres años. Y esos tres años los pasé con ellos. Con mis tíos, todos. Así, igual, igual. Mis tíos para mí eran una hermana y son... Yepo era el más chico que nos llevábamos los... Trece meses, nada más. ¿Qué travesuras hacíais de pequeño? Había una travesura que te acuerdas que hacíais cuando erais pequeños. Travesuras eran tantas porque, mira... Nos íbamos allí, tenían un campito. Y había jiguera y había cosas de esas. Y allí nos montábamos y dábamos la huerta a Campaná y allí estábamos... Como esas travesuras y estas cosas. Muy feliz, muy feliz. ¿Cuándo, no? Con tantas cosas nos sentimos. No, no, muy feliz, sí, muy feliz. ¿Felices, no? Lo pasamos muy bien, sí. Me alegro yo mucho tiempo. Pero muy bien. Qué me alegro, de verdad, de veros, esta familia unida. Fernando, ¿no me has contado tus travesuras? ¿Perdón? ¿Que no me has contado ninguna travesura de las casillas tú de pequeño? ¿Qué travesuras hacías? ¿Era bueno o era travieso? Igual que yo. Igual, y esto, nos íbamos a la saquia alpiná, que le llamábamos nosotros, que allí nos bañábamos. Luego el río, también el río verde, aquellas unas charcas que había y allí nos bañábamos todos y allí los primos y estábamos todos juntos. ¿Qué cambiado está todo ya, no? ¿Qué cambió hasta la vida, no? De esos recuerdos que traes. Una niñez feliz. Está todo muy cambiado, ¿no? Sí, bueno, nos juntábamos y lo pasábamos bien. Gracias y enhorabuena por ser una familia tan estupenda, gracias. A ver, el fotógrafo de la... Los suyos más las fotos que hablas, ¿no? Sí, los mismos. Pues nada, hija, que estamos con una familia, que estamos haciendo una celebración de un encuentro con toda la... ¿Qué es la madre de la familia? ¿Eres el fotógrafo? ¿Por serías? ¿Estás tú ahí? Por la familia, pues mi madre es Curra, Currita, y Juan es el borbero, es el borbero. Y más o menos estamos todos incluidos, todas las familias. Mi hermano, mi sobrino, mi hija, estamos todas mis mujeres. Mamá ha llegado. Y aquí estamos, hija. ¿Y la fotografía, qué le viene a usted de afición? Una afición, una afición, una afición, una afición. Yo voy con la cámara a todos lados, ahora como no vaya con la cámara ya voy un poquillo, ya me faltaron. Me pasa a mí lo mismo con el micro. Ahí va, ahí va, ahí va. Si no se lo hago con mi micro, me falta el brazo. Pues nada, hija, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Felicidades por esta gran familia. ¿Soy todo Puertas? Todo, ¿no? Yo soy la Puerta. José. María José, Puertas. Puerta, Puerta. Conchi, Puerta. Ricardo, novio de la Puerta. Enrique, Puerta. Yo no soy Puerta. Yo tampoco. El Puerta es, yo la mujer del Puerta. Bueno, hábleme. ¿Qué significa ser apellido Puerta? Hombre, un orgullo. Qué menos, ¿no? Pues una familia muy grande, pues. Los hermanos, bueno, mis padres eran dos hermanos. Y bueno, ya primos hermanos somos 52. ¿Pero que Fernando es hermano tuyo? Fernando, Fernando es tío, el tío más pequeño de los Puertas. Yo me lío ya aquí. Mi padre era el mayor de los hermanos y Fernando era el más pequeño. Y nosotros ya somos sobrinos de primos hermanos, vamos. ¿Qué le parece que os reunáis, toda la familia? Pues muy bien, un evento de estos es mejor que verse en otro más, digamos, más malo, ¿no? ¿Veis muy a menudo o tardáis mucho de tarde en tarde? Estamos tardando, estamos tardando. Bueno, pero a ver si ya de aquí para adelante podemos vernos más a menudo. Y cuando os veis de tarde en tarde, ¿qué comentáis? Y comentáis, qué guapo está, qué joven, qué dejó de decir, ¿no? Ahora me acaba de decir mi prima que yo era guapísimo de joven, digo, oye, ¿verdad? Porque dice que donde hubo retuvo. Muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Pasadlo bien. Gracias. Vamos a hablar con Enrique Puerta, que está aquí reunido con toda la familia y que veo que se lo estáis pasando en grande, ¿no, Enrique? ¿Qué tal? Estupendamente. ¿Cómo te pasa ahí en este día? ¿Cómo te gustó todo? Estupendamente. Es un día para que toda la familia nos reunamos, aunque sea una vez al año. Además, yo voy a ir de Málaga, no estoy tan cerca como yo de Marbella. Y mis padres venían y... ¿Quién quiere más? Bueno, cuéntenme sus recuerdos de cuando era pequeño, con los primos, con los hermanos. Pues yo venía mucho, yo me venía siempre a la feria. Desde Mara tenía, me venía con mis primos a pasar la feria, y toda la semana ir a la playa y... Así me he criado aquí. ¿Travesuras? ¿Hacían travesuras o no se hacían travesuras? No, hombre, como todo, ¿qué niño no ha hecho travesuras? ¿No? ¿Quién no ha hecho travesuras? No, me voy a montarte en un hidropedal y darte en altamán, y tener que volver nadando, cosas normales, ¿eh? O enterrarte en la tierra y ya está. No, 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 la prueba la tiene usted, que mira, estamos aquí todos los primos. Más no nos llevamos. Soy una piña, soy una piña de los primos. Sí, una piña, y gracias a Dios, todavía hay mucho vivo, es lo importante. Pues gracias por atendernos y que lo paséis muy bien en este día. Gracias. A ustedes, gracias. Abre la ventana que a mí de la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire, aire! ¡Lele, pom pom! ¡Aire, pasa! ¡Lele, pom pom! ¡Aire nuevo! ¡Aire fresco! ¡Va la casa! ¡Aire, aire! ¡Va la casa! ¡Le tenga la puerta abierta la alegría! ¡Gracias! ¡Gracias!